Hola amor, sean queridos hombres, la paz de la tierra Por amor, a quien nos ha querido regalarle una estrella Por amor, una vez al caballo con una brisa cuesta Por amor, se consume las aguas y en las fuentes se besan De las alas, de las mariposas, los colores se crean Por amor, ha existido en el mundo, siempre tanta belleza Por amor, el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor, una noche cualquiera Una amante se entrega Por amor, con un beso de calma Y los labios de espera Por amor, la noche cualquiera Por amor, la noche cualquiera Que me dio el sufrimiento Y por ti, lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor, por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor, soy de ti Por amor Y seré toda la vida mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor Por amor, soy de ti